En este canal estuve haciendo una serie de videos sobre filosofía de la mente. Ahora, discutiremos un desarrollo relativamente reciente. Esta es la idea de la mente extendida, hipótesis defendida principalmente por Andy Clark y David Chalmers, quienes escribieron un famoso paper, The Extended Mind o la mente extendida. Veamos. ¿Cómo la mente se relaciona a la materia? Este es el famoso problema mente-cuerpo. En este debate, muchos asumen, y ya lo hemos visto, que el problema es cómo la mente se relaciona con el cerebro o con el cuerpo en general. Ahora bien, la hipótesis de la mente extendida sostiene que la mente no reside exclusivamente en el cerebro o incluso en el cuerpo, sino que se extiende hacia el mundo físico. La mente está parcialmente construida o constituida por cosas que pertenecen al ambiente externo del cuerpo. Varios procesos y objetos del mundo son, literalmente bajo esta hipótesis, parte de nuestras mentes. ¿Puede la mente extenderse más allá del cuerpo? Antes de responder esta pregunta, veamos un ejemplo de cognición extendida. Imaginemos que se le muestra la siguiente imagen a tres personas y se les pregunta dónde encajaría esta L amarilla que cae. Esta L que cae aquí, en este juego de Tetris. Y ahora hay tres casos. La primera persona tiene la capacidad de rotar la figura mentalmente, esa L que está allí. La segunda persona puede presionar los botones para rotar la figura. Supongamos que esta imagen se le muestra en una pantalla de computadora, y esta persona puede presionar botones como si fuera un juego. Y finalmente el tercer caso. Una persona que puede rotar la figura usando implantes neuronales. De hecho, hoy en día es posible esa tecnología. En un episodio de Juegos Mentales, ese programa que da IgnatGeo, se muestra cómo el conductor usa implantes neuronales para jugar un videojuego similar a este. Entonces hoy en día es posible. Todos estos tres casos son similares. Si nosotros consideramos que el caso 3 es un proceso cognitivo, ¿con qué derecho consideraríamos que el caso 2 es fundamentalmente diferente? No hay diferencia fundamental. No se puede señalar el límite cráneo o piel o cuerpo como una justificación de dónde está atrapada la mente, pues la legitimidad de ese límite es lo que está en disputa. Así, se abre pues la posibilidad de que las operaciones mentales puedan estar fuera del cuerpo o apoyarse fuera del cuerpo. No es solo la presencia de recursos avanzados de computación lo que origina el problema, sino más bien la tendencia general de los razonadores de apoyarse en gran medida sobre factores ambientales. Y hay muchos ejemplos de estos en los cuales se necesita un apoyo u objetos externos para poder hacer ciertos procesos cognitivos. Por ejemplo, el uso de lápiz y papel para efectuar largas multiplicaciones. O por ejemplo, un filósofo que usa sus escritos para desarrollar nuevas ideas. Pues se suele decir que el escribir las ideas puede inducir a la creatividad o a desarrollar ideas innovativas, innovadoras. El uso de libros también, el uso del lenguaje, etc. Todos estos son ejemplos. Así, la cognición extendida parece ser parte fundamental de nuestras vidas diarias. Ahora, veamos otro ejemplo. Inga y Otto quieren visitar el Museo de Arte. Inga piensa por un momento y recuerda que el Museo de Arte está en la calle 53. Ya, ahora viene lo importante. Inga cree que el museo está en la calle 53, incluso antes de pensarlo, pues la mayoría de nuestras creencias son inconscientes y están almacenadas en nuestra memoria hasta que las necesitamos. Nosotros tenemos creencias sobre muchas cosas, pero no somos conscientes todo el tiempo de ellas. Estas creencias están almacenadas en nuestra memoria consciente hasta que las necesitamos y estas creencias pasan al plano consciente. Ahora bien, Otto también quiere ir al Museo de Arte, pero tiene Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, y no puede recordar dónde queda el museo. Él tiene una tablet donde guarda la información importante, tales como localizaciones en este caso. Así, él verifica y ve que efectivamente el museo se encuentra en la calle 53. Ahora viene una cosa importante. La tablet de Otto tiene el mismo rol que la memoria para las personas normales. Así, Otto no sabe la dirección del museo, la ve en su tablet y luego va al museo. De la misma manera, Inga no sabía que el museo está en la calle 53 hasta que verificó esa información en su memoria, pues la creencia era inconsciente, estaba en el plano inconsciente. Clark y Chalmers sugieren que, de la misma manera que la memoria subconsciente de Inga tiene esa creencia, la tablet de Otto contiene, literalmente, la creencia de que el museo está en la calle 53. Ahora bien, esto quizás suena muy extraño, ¿no? Eso se podría presentar como una objeción. Bien, quizás una manera más intuitiva de hablar sería decir que es razonable suponer que la creencia de Otto estaba escrita en la tablet. Es más razonable suponer eso. Y antes de ver esa información, Otto no tenía creencia alguna sobre la localización del museo. La creencia que tenía era que la localización está escrita en su tablet. Bien. Pero esta objeción se puede responder. ¿Por qué no decir lo mismo sobre Inga? ¿Por qué? Inga creía que la localización del museo estaba en su memoria, antes de rebuscar en su memoria. Así, Inga no tenía alguna creencia sobre la localización del museo. Además, supongamos que Otto tiene su tablet todo el tiempo con él, de la misma manera que Inga tiene su memoria consigo todo el tiempo. Si es así, la tablet tendría el mismo rol que la memoria biológica. En ambos casos, la información está allí disponible para que la conciencia pueda guiar ciertas acciones, en este caso y al museo. Además, Otto y su tablet constituyen un sistema acoplado, es lo que defienden en ese artículo. Constituyen un sistema acoplado que puede ser visto como un sistema cognitivo. Hay una influencia causal entre el cerebro de Otto y su tablet, y en conjunto ambas determinan el comportamiento y las acciones cognitivas de Otto. Así, la acción de Otto de ir a la calle 53 es un producto de su deseo de ir al museo, más la información almacenada en la tablet. Muchos de los aspectos de su vida dependen de la interacción mutua entre su cerebro y su tablet. Así pues, objetos externos pueden ser parte de la cognición extendida. Interesante ejemplo. Ahora, debemos tener en cuenta la siguiente nota importante. No se afirma que la tablet misma sea mental o tenga propiedades mentales. Solo se está afirmando que las creencias de Otto están constituidas por el sistema acoplado de Otto más la tablet. Los objetos externos se vuelven parte de la mente. Ningún objeto externo es cognitivo en su propio derecho. Los objetos externos solo se vuelven parte de la mente cuando son acoplados al cerebro o a los procesos cognitivos de una manera correcta. Así, por ejemplo, si Otto muere, la tablet ya no contendría creencias. La mente extendida requiere esa interacción en marcha entre la tablet y el cerebro de Otto. Recurriendo al ejemplo que hemos puesto. Ahora, veamos una de las ideas centrales que trabajó de Clark y Chalmers. El principio de paridad. Sí, mientras se lleva a cabo una tarea, una parte del mundo funciona como un proceso que, si se hiciera en la cabeza, no dudaríamos en reconocerlo como parte del proceso cognitivo. Entonces, esa parte del mundo es parte del proceso cognitivo. El punto aquí es que no se puede insistir, por definición, que la mente es algo que solo puede existir en la cabeza o en el cuerpo. Si queremos decir que la mente se limita solo a procesos corporales, entonces debemos ofrecer una distinción relevante entre los procesos corporales y los procesos externos en el ambiente exterior. En el caso de Otto, tendríamos que explicar cuál es la diferencia relevante entre la memoria biológica de Inga y la tablet de Otto. Clark y Chalmers creen simplemente que no hay diferencias relevantes entre ambos, entre la tablet de Otto y la memoria biológica de Inga. Bien, pero se puede presentar también la siguiente objeción. La memoria biológica tiene características que la tablet de Otto no tiene. La memoria biológica puede ser influenciada por otras personas, por ejemplo. También puede ser influenciada por palabras y por el contexto, pues recordamos mejor las cosas cuando estamos en el mismo contexto que estábamos cuando las aprendimos. El punto aquí es que la memoria biológica no es simplemente un almacén de información como una tablet, sino que es dinámica. Cambia, en otras palabras. Así, hay diferencias entre la memoria biológica de Inga y la tablet de Otto. Esta parece una objeción seria. No obstante, hay una obvia respuesta. Que va en forma de la siguiente pregunta. ¿Estas diferencias entre la memoria biológica y la tablet son diferencias relevantes? Parece que no. ¿Por qué? Supongamos que en el futuro se desarrolla una droga que hace que la memoria sea tan potente que funcione como un almacenamiento de memoria, al igual que la tablet de Otto. O supongamos también que haya una vida extraterrestre inteligente cuya memoria funciona exactamente como un almacenamiento de memoria, como una tablet en otras palabras. Sería muy extraño decir que estos ejemplos no serían la memoria de esos seres vivientes solo porque no funcionan como nuestras actuales memorias biológicas, ¿no? Que no funcionan como un almacenamiento de datos simplemente porque ya hemos visto que es dinámica, que siempre cambia. Así, sería muy raro también no considerar a la tablet de Otto como una memoria legítima bajo este razonamiento. Pero hay otra posible diferencia entre ambas. Inga accede a su memoria mediante introspección, es decir, tiene un acceso directo e inmediato a sus creencias, mientras que Otto accede a su tablet a través de la percepción. A esta objeción también se le puede ofrecer una respuesta. Esta objeción incurre en una petición de principio. ¿Por qué? Bien, si nosotros consideramos a Otto más su tablet como un solo sistema cognitivo, el flujo de información de la tablet hacia el cerebro de Otto se asemejaría a la introspección, porque sería directo e inmediato. Así, si la hipótesis de la mente extendida es correcta, entonces sucedería esto, pues Otto y su tablet serían un solo sistema, un sistema acoplado como ya hemos visto. Bien, estos ejemplos pueden ser muy convincentes, ¿no? Y queda una cuestión abierta de cuál sería la diferencia relevante entre la tablet de Otto y la memoria biológica de Inga. Y si no hay tales diferencias relevantes, entonces se podría considerar que la tablet de Otto es una extensión de su memoria. Y en ese sentido la mente tiene la capacidad, al menos en este ejemplo, de extenderse más allá del cuerpo. Adicionalmente, Chalmers y Clark proponen cuatro condiciones para que las partes del mundo puedan ser consideradas como parte de la mente extendida. La primera es la siguiente. La fuente debe estar confiablemente disponible y debe ser frecuentemente usada. Esto es algo que debe estar contigo la mayoría del tiempo, y lo usas muy a menudo, como en el ejemplo de Otto y su tablet. La segunda condición. La información recuperada de la fuente debe estar respaldada. Nosotros confiamos automáticamente en nuestra memoria, de la misma manera que Otto confía en su tablet. Tercero. La información contenida en la fuente debe ser fácilmente accesible cuando se requiere. Así como recordar cosas de nuestra memoria biológica no toma mucho trabajo cuando se necesita. Y la cuarta condición, que es quizás la decisiva es, la información debe haber sido conscientemente avalada en algún punto en el pasado, y debe haber consecuencias de hacer esto. Así, en algún momento en el pasado, Otto almacenó en su tablet la información de que el Museo de Arte está en la calle 53, y esto tiene consecuencias en su acción. Así, por ejemplo, con esto quedaría inválido como una extensión de la mente, el hecho de guardar libros en una tablet, porque nosotros no habríamos revisado esos libros. Y por lo tanto la memoria de esos libros no sería parte de la mente extendida, o de la memoria extendida, a menos que se haya revisado conscientemente en algún punto en el pasado. Finalmente, es importante tener en cuenta que la mente extendida no implica conciencia extendida. La mente extendida no implica conciencia extendida. ¿Cómo así? Clark y Chalmer se enfocan en la cognición y los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos se relacionan con la racionalidad, el razonamiento, las creencias, los deseos, la memoria, la inteligencia, la resolución de problemas, etc. Así, la tesis de la mente extendida sostiene que, al menos por ahora y en los ejemplos que hemos visto, parte de la mente se extiende hacia el mundo exterior, aunque no completamente. Eso significa que la mente extendida no implica conciencia extendida. Ahora, esta visión tendrá consecuencias significativas, es lo que se sostiene aquí. Hay obvias consecuencias para las visiones filosóficas de la mente y para la metodología de la investigación en ciencias cognitivas, pero también para la ética. ¿Por qué? Podría suceder, por ejemplo, que en algunos casos, interferir con el ambiente de alguien tendría la misma significancia moral que interferir con la persona misma. En cualquier caso, una vez usurpada la hegemonía de la piel y el cráneo, podríamos ser capaces de vernos a nosotros mismos más realmente como criaturas del mundo. Esa sería una de las reflexiones finales de este ensayo. Así que cuéntame, ¿tú estás de acuerdo con esta hipótesis de la mente extendida? ¿Crees que hay diferencias relevantes entre la tablet de Otto y la memoria biológica? Si es así, ¿cuáles crees que serían? Eso sería como una refutación al ejemplo que ponen de la hipótesis de la mente extendida. Así pues, ¿tendrías tú alguna objeción seria a esta hipótesis? Te lo dejo a reflexión propia, ¿eh? Hasta pronto.